Me quedo un poco ancha de acá, abres así, como la angosta de cintura y ancha de... ¿Qué cosa? ¿Ese en el avanzado? ¿Y ese lo hiciste tú? ¡Ah, que está bueno! ¿Qué hay que dar de centímetro a este? ¡Qué te worker lo que has comprado! Ah, sí, por sentir nuestro costura, pero al cortarlo la tela. Pero... Este es el... Este es el de Blanco Antero. Compré la tela todo, pero no... Voy a ver si lo encuentro y te lo dejó a pasar de où ¿no es? Porque no sé, es que he estado viendo un niño fuerte y no lo encontré. Y eso pasa porque una vez los preces después... No, pero yo no sé qué es lo que pasa aquí. Sí quedaron bueno así. Esta pareciera la red que estaba copiando yo, la misma que tiene la... Lo malo que pasa es que uno no lo encuentra aquí. Tiene lo bonito y hay en mi dependencia, como lo de... Ah, y la seco. No, yo compré ese mismo que es de chinos. Sí. Hice uno corto para el verano, me hice uno igual pero corto, así como pescador. Negro. ¿Pero es que se puede hacer en cualquier tela media elástica? ¿Se puede hacer el tipo jeans? ¿En qué otra tela no tengo la limpieza? Puede ser en mezclilla, puede ser en gabardina. Son esas piezas que... Son las piezas que se... O sea, las telas que se pueden robar. No va haciendo. No va haciendo. Sí. Un pedacito lo hago yo. ¿También? 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 No, buen sitio. Oye, si el mío soy... Yo voy a hacer post, pero voy a protestar nomás, porque me quedan duros. ¿Sabes lo que pasa? Yo ya... Ah, ¿qué? Porque las masas quedan duras, cuando tú las poses demasiado. Cuando quedan duros es porque no está bien amasado. No, es cuando se puede ser mucho. Ay, a mí me quedan duros. Malos. Amasado porque... Me acuerdo cuando les tiré. Vamos a amasar, amasar. No, que siempre hay que tirar pegitos de la masa y amasar, amasar. Y yo después que empecé a cocinar, amaso un poco nomás. Y ya me quedan igual. Granditos. Un ratito, en media hora, como diez pañanas, amasar. Nada. Un poco más o tanto. Pero yo estoy muy bien, porque si se me pasa la cocción, yo me pongo el otro. No, no se me preocupa. Ahora voy a cortar. ¿Cuánto...? El de la actitud de los de pobreza. ¿El derecho y el delatudo? La delat笑 en el derecho. ¿No? ¿No está escrito ahí? No, no está escrito. Se lo compré de pijama, no. No está escrito en la derecha de talla 4. No es la que me ato, entonces que yo te quiero. No quiero estar sacando juntos. Pero casi la misma altura, no era. Sí, es como la 8. ¿Esa es la que copiaste tú? No, pues es la 4. La otra que sí queda más grande, ¿ves? Sí, pues es más grande. ¿Nadie tiene molde de Montgomery de talla 8? Me lo botó mi mami. No, el mío era 6. ¿Usted qué le prestó? ¿Era 8? ¿Era 8? No, era 6.